Y el próximo 23 de julio el cantautor católico peruano Elton Ray participará en el primer concierto de música católica. Este evento contará con la participación de destacadas agrupaciones musicales como Las Siervas. El cantante católico Elton Ray participará del primer concierto Fiesta Católica el próximo 23 de julio. El evento contará con la presencia de importantes bandas musicales como Las Siervas, Los Sax, entre otros cantantes. Se llama Fiesta Católica 2016, que va a realizarse en el Coliseo del Colegio Salesiano en Breña. Desde Bolivia participará el músico José Luis Melgar. Para el cantante este será un buen momento para reencontrarnos con el Señor. Se dan muchas oportunidades para poder encontrarnos con Dios y a través de la música uno también se puede encontrar con Dios, el que canta ahora dos veces. Este evento se realizará en el Coliseo del Colegio Salesiano, ubicado en el distrito de Breña. Las entradas están a la venta en teletiquet de Buon y Metro. Desde Bolivia, mi amigo José Luis Melgar, estaremos cantando juntos desde las 6 y 30 y las entradas se están vendiendo en teletiquet de Buon y Metro, así que pueden adquirirlas. Los participantes podrán disfrutar de los últimos temas realizados por el cantautor católico.